Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 864 y lo hacemos saludando a Julieta Ortiz Codermatz que estuvo de cumpleaños. También le decimos felicidades a Julieta Medina Velasco, a María Fernanda Maldonado y a un pequeño recién recién nacidito que se llama Mateo Rodríguez del Pino, un cariño para sus padres pero especialmente para su mamá Natalia Chivalochi que es experta en belleza de peatonal Junín. Así empieza este programa de Simplemente Corrientes, agradeciendo a quienes hacen posible que nuestro programa esté al aire.